Una guerrera, una mujer valiente, me ve contra las cuerdas, yo siempre seré fuerte. Una guerrera, una mujer valiente, me ve contra las cuerdas, yo siempre seré fuerte. Estoy aquí, estoy allá, venga lo que venga, no voy a parar, vengo saliendo de la oscuridad, tuve una lucha con la autoridad. Esta guerrera no se va a dejar, súbele, súbele que quiero más, súbele, súbele que quiero más. Esto que miras es más que mi juez. Dejé de lado mi miedo, lo hice pa' un lado y me puse a luchar, todos saben cuando llego, la arena tiembla y comienza a gritar. Cuando subo al ritmo y siento el poder, yo sé que mañana lo van a ver, para que funcione tiene que doler. Ten mucho cuidado con esta mujer, porque toda la vida siempre peor, viene acostumbrada a seguir de pie. Como te dije nunca pierdo la fe, ahora decida con la gente que cree. Una guerrera, una mujer valiente, me ve contra las cuerdas, yo siempre seré fuerte. Una guerrera, una mujer valiente, me ve contra las cuerdas, yo siempre seré fuerte.